Hola, soy Lola, vuestra profesora de Password, y hoy os traigo un tutorial que alguna de vosotras me habéis pedido. Entonces, bueno, espero que os guste y que os sea útil. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí. Para hacer una mascarilla, yo le estoy dando las medidas de 26 por 19 o 20. Para una persona, pues como yo, una mujer, vamos, normal, la estándar, ¿vale? Y 20 de elástico. Tenemos que preparar dos. Pero en esta ocasión vamos a hacer una mascarilla que es más grande porque es para un chico. Entonces, ¿qué medidas le hemos dado? Pues tiene 30 de aquí por 22, 22 o 23 de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es planchar como un ruedito a medio centímetro, perdón, y otro aquí. Y le pasamos un pespunte, ¿vale? Bueno, pues ya se lo hemos pasado. Yo la voy a hacer a mano, a máquina, perdón, pero también se puede hacer a mano porque es súper fácil, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Poner derecho con derecho, dejando libre la parte que hemos pasado el pespunte. Y nos ayudamos con unos alfileres. Y tenemos que tener también cuidadito de que esto nos quede lo más alineado posible. Uno y dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pasar un pespunte todo alrededor, rematando aquí en las dos esquinas que tenemos hecho el pespunte. ¿Veis? Pues ya lo hemos cosido todo alrededor. He aprovechado y he planchado todas las costuras para asentarla. Aquí, como veis, está un poco torcido, entonces lo vamos a alinear para evitar que luego tengamos mucha tela. ¿A cuánto? A medio centímetro. ¿Vale? Ya está. Y ahora lo que hacemos es que le quitamos las esquinas. Rebajamos un poquito también los lados para que nos gire bien, ¿vale? Quitamos esto y le damos la vuelta. Teniendo en cuenta que nos tiene que quedar la esquina totalmente fuera. Si no lo podemos hacer, pues le metemos una tijerita que no tenga punta y ayudamos a que salga a la esquina. ¿Vale? Entonces nos quedaría algo así. Ahora nos vamos a ir a la plancha y vamos a hacer que nos quede lo más fuera las costuras, ¿veis? Y las vamos a planchar. Pues ya lo hemos hecho. Ya tenemos todas nuestras costuras asentadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a poner el alambrito de aquí que se nos ajuste a la nariz. Yo, como no tenía los alambres de nariz que llevan las mascarillas, voy a aprovechar todos los alambres que tengo, pues de sujetar cables, otros son del pambimbo. También sirven lo de sujetar los setos a las vallas, porque es muy suavecita. Ahora, ahora no lo tengo. Bueno, son muy suavecitos y también se doblan muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a marcar el centro para que podamos distribuir bien el alambre. Yo marco mi centro. ¿Veis? Ya lo he marcado. Pues más o menos ahora poner el alambrito por dentro de la mascarilla distribuyendo que quede más o menos igual. Tampoco pasa nada si nos queda un poquito más para acá, un poquito más para allá. ¿Vale? Yo, más o menos, mi centro es este. Me vengo aquí y por encima de la costura que hemos hecho, entre las telas meto mi alambre. Esto a lo mejor puede ser un poquito más más engorroso, pero no pasa nada. ¿Vale? ¿Veis? Y me va a quedar lo más pegado que pueda. ¿Veis? Le tengo ahí. Pues me lo pongo con un alfiler para sujetarlo que no se me vaya a bajar y ahora una vez que ya le tengo dentro lo distribuyo lo mejor que pueda. Un momentito que se me está resistiendo. como este ya tenía vicio porque era de unos alambres, de unos cables, pues hay que tener un poquito más de paciencia. pero no pasa nada. Ya le tengo pegadito a mi costura. ¿Vale? Y me vengo aquí y lo hago, hago lo mismo. Lo sujeto con alambre. Jolines. Con alfileres. Ahora, en las partes al final, ¿Vale? Ahí. Ahora, vamos a marcar dónde están las esquinas y le vamos a pasar un pespuntito para evitar que se nos esté yendo y viniendo para los lados el alambrito. Entonces, le pasamos un un pespunte varias veces y ya está. Para evitar que el alambre nos pueda romper el pespunte. Ahí. Olin con la puntita esta. Vamos a sujetar otra vez ahí. Ahí. Ya está. Ahora, yo aquí tengo mi marca y mi marca le paso dos o tres puntadas. Me vengo para acá dos o tres puntadas. ¿Veis? Ya lo hemos cosido y esto nos sirve que nos haga la forma para la nariz. ¿Qué hacemos ahora? Pues, con un bolígrafo de los que se quitan con el calor hacemos unas marcas a tres centímetros centímetros a ocho centímetros y a veinti a trece centímetros, perdón. Y aquí hacemos lo mismo. a tres centímetros a ocho centímetros y a trece centímetros. y empezamos a hacer los dobleces. Si veis que haciendo a un centímetro, un centímetro y medio no es suficiente, no pasa nada. ¿Veis? Yo doblo más o menos lo que me da el pliegue. pero me están quedando muy chiquititos. Me bajo un poquito y los hago más grandes. Porque ya que va a ser para un chico ellos tienen también la cara más grande y tienen más. entonces los vamos a hacer más profundos, un poquito más profundos los pliegues. ¿Vale? Ahí. Tenemos que tener también cuidado que no se nos solapen unos pliegues con otros porque luego es muy difícil de coser una vez que tengamos que doblarla. ¿Vale? Me aseguro cuánto tengo aquí y de aquí a aquí tengo dos y medio. Pues de aquí a aquí tengo que tener dos y medio. Aquí tiene que estar uno de mis pliegues. ¿Vale? Para que me quede en la misma en la misma línea y no no me queden torcidos. ¿Vale? Ahora los vamos a medir para ver que no nos hemos torcido. de aquí arriba tengo tres y cuatro milímetros. Aquí tengo mucho. Ahí. Así. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a planchar nuestra marca mascarilla para marcar los pliegues y a continuación le vamos a pasar un pespunte por aquí y un poquito por aquí cerrando parte de la abertura. ¿Para qué? Pues para que cuando le metamos el filtro no se nos caiga. ¿Vale? tengo a nueve y medio teniendo cuidado de que las dos costuras me queden los más alineadas posible y así podemos aprovechar a pasar por encima del pespunte anterior y que no se nos no se nos mueva. Vamos a poner a nueve y medio un poquito más para acá. Ahí. Sujetamos bien y pasamos el pespunte una vez que hayamos planchado para sentar todas las costuras. ¿Vale? ya la hemos pasado los pespuntes. Vamos a rematar todos los hilillos. ¿Vale? Y esta sería la primera parte. Como veis yo ya le pasé aquí el pespunte me ha quedado una abertura para poder meter el filtro. Ahora ¿qué le vamos a hacer? Le hacemos hay una cosa que se me ha olvidado tenéis que tener cuidado de que los dos lados os mida igual. ¿Vale? Ahora metemos como un centímetro o por ahí hacia adentro la mascarilla y aquí le vamos a pasar un pespunte para hacer un dobladillo donde meter el elástico. ¿Vale? ¿Veis? Como veréis esto se puede pasar a mano perfectamente porque tampoco le estamos dando tantísimos dobleces a la tela y es muy fácil porque es que prácticamente ya la tenemos hecha me voy a pasar los dos pespuntes por aquí y por aquí bueno pues ya está cosida ¿qué nos queda? meterle el elástico bien ahora con un imperdible le vamos a pasar por aquí ahí ¿veis? puede que ahora cueste un poquito más porque aquí están todos los pliegues pero no pasa nada se pasa bien y no hay ningún problema ¿vale? ya está el otro lado pues ya lo tenemos ¿veis? ahora cogemos un hilo y una aguja ponemos el hilo doble para reforzar un poquito ¿no? por nada más y montamos nuestra goma y hacemos como un repugio o sobrehilado también se puede coser a máquina ¿vale? le pasáis varias veces un pespunte y ya está nos vamos para el otro lado y hacemos lo mismo en este lado para rematarlo le paso una puntada la paso otra vez y ya remato y en el otro lado pues lo hacemos igual y ahora para que no se nos vea este trozo tan feo de la de la goma tiramos de uno de los extremos y la metemos por dentro del dobladillo ¿vale? y aquí hacemos exactamente lo mismo y ya tendríamos acabada nuestra mascarilla espero que os sea útil y que las hagáis ¿vale? pues ya hemos terminado este tutorial ¿veis? esta es la mascarilla que hemos hecho esta es más grande porque es para un chico pero quedan super chulas y como habéis visto son super fáciles yo aquí tengo algunas más que es la medida estándar ¿vale? que estas sirven para nuestras medidas y luego os he preparado aquí el filtro que yo le voy a meter dentro es de material que se utiliza en los quirófanos que se llama TNT y lo he puesto doble para que sea todavía más resistente para las las formitas de la nariz como os he dicho en el tutorial yo he cogido algún algunos alambritos pues del pan bimbo de sujetar cables o de lo que fuera pero también que antes no lo he podido enseñar sirve este cablecito que es para coger los setos del jardín que también es muy blandito y no hace daño en la nariz que ya lo hemos comprobado ¿vale? este que se me olvidaba este filtro va metido por la abertura que hemos dejado en nuestras mascarillas uy que se me ha caído ¿veis? esto va metido aquí y así nos protege todavía más se pueden lavar las mascarillas una vez hechas deberíais de lavarlas con agua muy caliente y así nos protege nuestra nariz y nuestra boca si no tenéis este tipo de material porque no lo hay en muchísimos sitios también podéis utilizar las toallitas de bebé las sacáis de la bolsa las dejáis secar las ponéis doble y las ponéis en la mascarilla porque es del mismo material ¿vale? bueno pues esperando que os sea útil y que os ayude me despido hasta el próximo tutorial hasta luego ¡Gracias!